Esta actividad está enmarcada en lo que la universidad tiene como uno de sus estandartes, que serían las actividades de extensión. Nosotros desde el año pasado venimos realizando ya actividades con este proyecto, que un poco está destinado, como es el trabajo con la comunidad, las actividades de extensión son un trabajo con la comunidad, destinados a un sector de la población que tiene como centro o como idea el cuidado del medio ambiente. Bueno, estamos acá con los chicos del segundo año que van a participar de este proyecto. El proyecto es denominado Producción Vegetal de Viveros Comunitarios. Bueno, la idea es la participación de los alumnos en la creación de una huerta, que no se va a dar este año, sino el año que viene. Pero estamos con todo el recorrido de lo que es la información, del aprendizaje. Porque nosotros aprendemos también con los chicos, porque bueno, está destinado a los alumnos del sexto y séptimo grado. La escuela nos ha brindado el espacio. Los que van a participar son los chicos del segundo año. Los temas que se van a tratar son la creación de la huerta, el reciclado, el cuidado del medio ambiente y sobre todo lo que es la participación. Tratamos de trabajar con la escuela y también con la comunidad. Así que bueno, próximamente vamos a trabajar lo que es la participación en la comunidad y la creación de la huerta. Vamos a trabajar sexto y séptimo. Alrededor de 30 alumnos tiene cada aula. Son tres séptimos y dos sextos. Y bueno, la idea es trabajar hasta el mes de noviembre todo lo que es el tema de la información, de los temas que se van a dar, sino la temática brindada que va a ser por los chicos del segundo año.